La fusión de culturas ha logrado formar un Estados Unidos grande, fuerte y poderoso. Porque aquí todos, todos empujamos para él. A esa gente que es mi pueblo, le dedico mi canción. Es la forma en que yo puedo desahogar el corazón. Y es la gente que más quiero, de esa misma vengo yo. Es la gente que es mi pueblo, tiene orgullo y dignidad. Y aunque se caiga hasta el suelo, nunca deja de luchar. Porque sabe alzar el vuelo, cuando más caída está. Que nadie te ofenda, que nadie te insulte. Te tienen que respetar. Si no te valoran, que no te critiquen. Si generas riquezas, mereces la gloria. No te las saben dar. Si generas riquezas, mereces la gloria. Es mi pueblo, solo busca un porvenir. Con valor y atrevimiento. Donde a hija le está feliz. Como le cuesta el sustento. Ignorada en su tierra, encomprendida aquí. Que nadie te ofenda, que nadie te insulte Te tienen que respetar Si no te valoran, que no te critiquen Si generas riquezas, mereces la gloria Y no te la saben dar